hola chavales que tal como estan bienvenido a un video les traigo un video de un truco que debes activar en tu teléfono android ahora mismo ya 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 va a funcionar en tu cualquier aplicación este truco va a funcionar en cualquier and a donde quieras que ingresas por ejemplo facebook a whatsapp que sello y ese fondo va a quedar la pantalla como siempre a los chicos de esta aplicación se llama the signal todos buenos chicos en esta aplicación puedes poner un fondo de pantalla de lo que te gusta y ese fondo de pantalla va a quedar el mismo no se va a mover serán chicos aquí estoy y eso 10 y lo que desactivar es esto y desactivar bueno la cosa tienes que activar aquí una imagen y desde que tengo y voy a ver aquí que aquí a por ejemplo a mí me gusta un fondo demasiado que llama la atención voy a ver voy a ver aquí a que me gusta es aquí una carita no puse aquí también a que tengo elegir y visto en que pone dos al mismo tiempo ya le puse yo por ejemplo yo tengo una carita tan feliz yo creo que aquí está esa carita bueno luego de eso y actualizar tienen que poner más jalar hasta final listo sería con todo este activo se quiere decir que es desastre o desactivar si quiere activar aquí ya bueno este no se va a mover siendo donde sea salimos de aquí bueno en este momento donde que se entra bueno yo voy a entrar a mi waltzap bueno como ven ahí se queda este fondo de pantalla no mueve nada ya lo tenemos como ven y funciona no está no se mueve ese fondo pantalla que queda otra aplicación vamos a donde vamos y vamos a ir a facebook fue eso van a entrar a veces 9 se ha quedado en ahí bueno ya no se mueva no se mueve para nada si quieren darme chat ok bueno funciona perfecto hasta ahí vamos otra aplicación donde vamos a ver dónde vamos a un que sentar youtube o que hay que sentar youtube no no está youtube pues la carrera lo tengo youtube bueno también sigue hay bueno por eso les digo que tienen que a este apk si te gustó esto puedes activar este truco antes funciona perfectamente bueno bueno bastante bien a mí funciona es divertido no me puedo ni hablar de esta pica bueno esto podía si te gustó el vídeo no viste tan malito arriba y comparte los amigos si eres nuevo suscríbete aquí abajo y activa el campanita comenta aquí abajo si quieren que suba vídeos como estos otros buenos chicos comenta lo que equivale vale que abajo comenten para el siguiente vídeo de que quieren que haga bueno conmigo hasta el siguiente vídeo chao cuídense bye bye cuídense que tengan un buen día un buen donches bueno con el que está hablando de cipriano ruede chao cuídense chavales y y y y y y y y y